Este es una historia más que termina en trago amargo Te nos fuiste buen amigo, pero aquí te recordamos Con un guisquito en la mano, etiqueta negra claro Con norteño y sentimiento, tu corrido te cantamos Adiquín se le apodaba, por Chihuahua se paseaba Alegrelle, buenos carros, siempre se la navegaba Para nada se rajaba, y a mi abroca le atoraba Estas calles de Limpona vieron sus primeros pasos Por azares de destino, agua aprieta fue el camino Luego regresó a Chihuahua, y se acomodó el amigo De muy pocas amistades con la gente nueva al 100 Amigo de los señores y respetado también Hombre sencillo y muy fino, de estos muchos son testigos 45 del 11 navegaba en la cintura Compa gordo siempre al lado vivió buenas aventuras Con el seporto a la altura Y Aliquín tiene la escuela de eso que no quede duda Para tomar un relax, novia como Mazatlán Con la banda siempre vivo, le fascinaba escuchar Esa canción de la Gucci Siempre una dama a su lado desde niño enamorado La mujer que le gustaba siempre la trajo a su lado De si no es polo del gallo Con las hembras tenía callo Con este verso termino la historia de la Lichi Sus camaradas muy tristes porque no se encuentra aquí Pero lo está recordando Cuando en fiestas y refuegos su corrido está sonando Ya le va mi compa Balín Y desde la infancia hasta el final Y es que le gana viejo Si no es polo del gallo ¡Lo vas! ... Gracias por ver el video